Hemos venido a hacer una actividad súper guapa que vamos a hacer esta noche. ¿Y qué será lo de la noche? Pues ya veremos, ya veremos. A Andorra la bella que nos vamos. Hola familia de nuevo, estamos en Andorra la bella, ya habéis visto dónde estamos por las imágenes, sí, hemos venido a ver el circo del sol. Y es por eso por lo que hoy no queríamos meternos mucha caña haciendo excursiones porque queríamos que los peques aguantaran a tope. Ya son casi las 8, estamos a punto de que abran el acceso al recinto y a las 10 vamos a ver un espectáculo del circo del sol que lo hacen normalmente durante el mes de julio en Andorra y es de los artistas o gimnastas o como lo quieras llamar del circo del sol que están en la escuela del circo del sol pero que aún no están en el gran espectáculo itinerante mundial. Entonces lo que hacen es hacer espectáculos pequeños, de menos durada y menos espectaculares se supone porque lo son, a un precio muy económico así que vamos a ver el circo del sol muy barato. A ver, una entrada del circo del sol vale mucha pasta, 80, 90 o más euros. Entonces, ¿qué os parece si lo vemos por 5 euros por persona? Mola, ¿eh? Pues sí, lo vamos a ver por 5 euros. Eso sí, las entradas que valen 5 euros son de pie, o sea que por eso necesitamos estar frescos y fuertes para no cansarnos mucho porque estar de pie y con peques, pues mira, es como ir en bar con butaca. Es lo que hay. Pero es una forma muy económica de ver un espectáculo que realmente te pone la piel de gallina. Estuvimos aquí hace 3 años y nos flipó, los niños tenían un recuerdo brutal. También está la opción de estar sentado y en este caso valen 20 euros. ¿Qué dices? No es caro, lo sé, pero cuando vamos a una familia y al precio que está el gasoil ahora mismo, la verdad es que pagando 5 euros, oye, mira, no pasa nada. Ya tenemos ahí en toda la cola esa, están ahí los compis y los peques. Os vamos a ir enseñando qué pasa en este espectáculo, cómo es un poquito y a ver qué os parece. Andorra es un lugar de acogida de cultura, deporte y naturaleza. ¿Qué podríamos esperar de un paraíso como este? Bueno, familia, cada vez falta menos para que empiece el espectáculo. Ya hemos entrado dentro, no dejan entrar ni comida ni bebida, así que hemos tenido que comerlo todo y dejar las bolsas en consigna para no tirar las botellas del decaldón. Y vamos a entrar ahora. Hay acceso de grada y hay acceso a pie, así que entramos con tiempo para poder pillar un buen sitio para verlo bien. Sabemos que los peques son pequeños, o sea que muchas veces seguramente tendremos que tenerlos a puestas, pero es una pasada. ¿Queréis verlo o no? Vamos a entrar un poquito a ver qué vemos y cuando empiece el espectáculo os lo enseñamos. Bueno, los peques están muy emocionados, pero no acaban de ver lo de que si van a ver o no. Y la verdad es que el espectáculo está súper bien montado, porque es 360 y hay escenario en todos lados, o sea que lo van a disfrutar seguro. Esto está a punto de empezar. Mira, ¡qué emoción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!